Aquí en el Salón Sombrillas, mi novia linda de los temas bonitos del volumen 5 Yo tengo una novia linda, que no la puedo olvidar Recuerdo días tan felices, conmigo íbamos a pasear En una triste mañana, mi amigo me voy a buscar En el Salón de Calixto, ya los novios se iban a casar Saliéndome fue a buscarla, pero ya no la encontré Los suyos se la llevaron, no me dijeron por qué Y ahí me quedé llorando, y lo que te la guardé Si una que la vi, a yo siempre la lloraré Me dijo que era su papá, porque la mando a llamar Que con un hombre muy rico, a ella me iba a casar Y ahí me quedé llorando, y la canta le guardé Siempre que la miro, a ella siempre la lloraré Ay, yo tanto cuando la quiero, que me muero por ese querer Ay, de veras, muchachos, tanto que la quiero Que me muero por ese querer Ay, de veras, cachirri, tanto que la quiero Que me muero por ese querer Y ahí me hubiera Súbale, que súbale, que súbale, que súbale ¡Vosame! ¡Vale, Rúzame, Rúzame, Rúzame! Súbale, que súbale, que súbale, que súbale ¡Vale, Rúzame, Rúzame! ¡Vale, Rúzame, Rúzame! Súbale, que súbale ¡Vale, Rúzame! Echate café Sabor, sabor, sabor Sabor, sabor Sabor Calixto Vendes